Hola, mi nombre es Iván Jiménez. Hola, mi nombre es Marco Castillo. Y este es el proyecto Eje de Movilidad Alternativa para la Ciudad de Loja. El proyecto nace a partir de la preocupación del estado de contaminación de los ríos y quebradas de Loja. El proyecto consiste primero en recuperar y hacer conciencia a la ciudad de que tenemos un río y no lo estamos percibiendo. Por lo tanto, la propuesta consiste en generar un eje de movilidad que conecte el sistema ambiental con el sistema de transporte. Para ello, planteamos que se conecten los dos parques verdes de la ciudad de Loja, que son tanto el Parque Lineal por el sur y el Parque Jipiro y Orillas del Zamora por el norte. Estos dos pulmones verdes que tiene la ciudad están muy alejados. Entonces, el proyecto tiene esa intención de generar esa conexión mediante un sistema de movilidad que se enfoque en el peatón y en el ciclista a largo plazo. Esto se llevará por etapas. La primera consiste en reciclar las aceras de los ríos para transformarlas en ciclovías. Entonces, a corto plazo, a largo, a mediano plazo, se trata de desplazar el vehículo motorizado del centro de la ciudad. Y a largo plazo, se trata de implementar un sistema como tal de movilidad que beneficie, en primer lugar, al peatón, en segundo lugar, al ciclista y, en tercero, al transporte urbano, que va a ser un eje integral. Tanto integral para movilidad y para recreación, para comercio, para disfrute. Es un tema que va a integrar la ciudad de López. El proyecto está considerado para desarrollarse a 20 años plazo. Empezamos con los seis meses que consisten en reciclar las aceras junto a los ríos, que ahorita la percepción de seguridad es alta. Entonces, la reciclamos para generar ciclovías y así establecer un eje de movilidad sostenible para la ciudad de López. Luego, a cinco años, cuando los ciudadanos se hayan subido a la bicicleta, tomamos una vía, la vía norte a sur, para esto de aquí convertirla todo en un parque, donde la prioridad sea caminar, andar en bicicleta y el transporte público. Y a 20 años, en cambio, tomamos las dos vías laterales de los ríos, para convertirlas en un gran parque, donde igualmente el caminar, usar bicicleta y el transporte público sean una prioridad. Una vez implementado este proyecto, si se hace realidad, tenemos que pensar cómo va a ser la movilidad. Vamos a tener un eje de movilidad alternativa norte-sur, mientras que el transporte público va a funcionar para conectar la ciudad del occidente a oriente. Hay que pensar que esta movilidad, el transporte público ya no va a transportar solo personas, va a transportar ciclistas. Se puede utilizar el transporte público para las rutas que conectan el occidente y el oriente, hasta llegar a este eje central de movilidad, y luego utilizar otro sistema de transporte, que puede ser caminar o utilizar la bicicleta. Tomemos como punto de importancia la Universidad Nacional, es un polo atractor que genera un flujo constante de movilidad. Para ello, se puede plantear esta alternativa de movilidad, para que los estudiantes, la gente de 14 a 24 años, que son los que deben promulgar esta movilidad, este sistema de caminar y de utilizar la bicicleta, hay que enfocarnos en eso, que ellos tengan estas alternativas de movilidad, que no solo sea un transporte público, que no solo sea un bus, que no solo sea un taxi, sino que ellos puedan mezclar estas dos formas de transportarse. Como son, primero, utilizar el transporte público desde la parte occidental para llegar a un eje central, y que utilicen la bicicleta pública. Uno de los beneficios de este proyecto es que las inundaciones ya no presentarán afectaciones como lo hizo anteriormente, porque una de las estrategias que establecemos, que es el tratamiento del borde de río, es mediante un escalonado, que se va inundando respecto a como lo requiere. Eso evitará que tengamos daños o afectaciones a los comercios o viviendas aledañas. Parece que a corto plazo no es prioridad, pero a largo plazo debemos pensar, de aquí a 20 años, con los cambios climáticos, esto va a ser totalmente necesario, y qué mejor que el hoja ya lo tenga aplicado. Está anticipándose y está aportando con su granito de arena a la recuperación ambiental, que es el problema que estamos viviendo hoy por hoy en el siglo XXI. Gracias por ver el video.